Total, bastante falta aquí porque es una escuela que más o menos están bordeando los 130 niños y más la comunidad, como ve usted mismo el transporte aquí es bastante fluido hemos tenido antes muchos problemas, han habido muertos, siempre han muerto aquí gente gracias por estos obstáculos que tenemos aquí, realmente no, ahora estamos bien estamos bien, pero nos quisieron hace días, gracias a la comunidad se levantó aquí no nos dejamos que nos vayan sacando lo que han hecho en Santa Marianita entonces aquí la comunidad está pendiente de esto y esperamos que las autoridades de obras públicas en vez de quitar, que nos ayuden mejor en señalar, en darnos unos semáforos que esta comunidad ya necesita, porque vemos un lugar ya bien, como es Valle de Yunguilla un lugar donde necesita las necesidades urgentes del Cantón Girón recién acaba de pintar y ya está despintado, nos hace falta aquí de pintar los pasos cebras nos hace falta de pintar este rompe velocidades que no se le ve entonces por parte de las autoridades necesitamos que nos apoyen en eso también nos ayuden a gestionar, a gestionar para esto, para nuestros niños pero los carros se pegan unos tremendos golpes ahí, ya hubo dos accidentes en lo cual estamos pidiendo que por favor sea más, la señalización sea más visible porque vemos que no se ve, si vemos que algunas señalizaciones están tapadas por los árboles o también vemos que la pintura que están poniendo es un material creo bien bajo ya se está borrado, recién hace 15 días que pintaron esto, las líneas pero ya se ve todo borrado, imagínense esto en un mes, ya no se ve nada entonces eso es nuestro sentido, nuestro pedido de aquí de día o noche, yo como vivo cerca de aquí entonces yo escucho los sonidos los chillidos de los frenos, de los carros por motivos que no se ven los obstáculos y así mismo en el día, igual se pasan los carros hay un peligro tremendo para la comunidad como aquí no hay veredas entonces uno tiene que caminar por la calle por la carretera para trasladarse de un lado a otro esa es la preocupación de nosotros, de que esta empresa se ha olvidado de pintar los rompevelocidades y otras que han puesto pintura de tráfico pero de mala calidad deberían poner un poquito más de una pintura mejor como en las grandes ciudades, en las grandes carreteras, en las grandes autopistas entonces no tiene ni un mes y ya no se ve, como a usted le consta no se ve ya la señalización por favor se tiene mucha con laやx y ya no esta madrvolucida